¡Chao! ¿Cómo va? Estamos muy contentos esta noche. Buenas noches, buena noche en Italia. Estamos muy contentos. Esto es Aiguajo. Sean ustedes bienvenidos. Bienvenuti. ¡Comenzamos! Ahí está. Hola, ¿cómo están? Esto es Aiguajo, programa donde jóvenes y jóvenes universitarias nos cuentan, nos explican cómo ven, cómo entienden el mundo y yo en representación de los rucos. Por eso traigo una playera de equipo al que le van los rucos. Les pregunto, les cuestiono para tener y entender y tener una mejor convivencia. Hola, soy Rodrigo Durán. Estaré toda esta hora con ustedes. Como verán, hoy es un partido de fútbol hecho programa. Y está con nosotros, como siempre, Ángel Juárez. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas noches. Pues yo estoy con muchísimo gusto aquí, como cada domingo. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a todos los que nos estén escuchando, sintonizando allá en su casita. Bueno, también es un domingo y normalmente creo que los domingos son futboleros, entonces creo que... El signo pasador al futbolero es todos los días, a todas horas. A todos los 365 días del año. Exacto, sí, sí, sí. Pero bueno, bienvenidos. Como siempre, les traemos temas muy interesantes y últimamente también dinámicas muy divertidas. ¿Tu playera dice filosofía? Sí, dice filosofía. ¿Estudias filosofía? Sí, estudias filosofía. Ok. Representando orgullosamente a la FIL. Ok, muy bien. ¿A la FIL, a la Feria de Guadalajara? No, a la Facultad de Filosofía y Letras. Ah, ok, ok. La FIL. Ok, ok, ok. ¿La FIL? La FIL. Ok, bueno. Brenda Jiménez, ¿cómo estás? Hola, estoy muy contenta de estar un domingo más aquí a las 10 de la noche, ya bastante noche, pero estamos muy contentos. Hoy vamos a tener dinámicas muy padres y tenemos invitados también muy interesantes. Está buenísimo hoy tu playera de los lobos, Boab, qué maravilla. Sí, porque los recordamos y los queremos mucho. Qué tristeza, no quiero recordarlo, fue muy triste, pero lo que sí recuerdo es que yo comenté los partidos de fútbol durante una temporada para Radio Boab. Sí, lo recuerdo. Porque fue como estar en la luz, como en el limbo. Ah, es como este fenómeno que dicen de personas que van a ver a sus artistas favoritos, pero es tanto la emoción que se les olvida todo el concierto. Sí, sí, sí. Cuando llegue la iluminación total, después de unas 15 vidas o más, seguramente ahí lo recordaré porque fue casi... En el Eidos Platón. Bueno, sí, puede ser. Bueno, rápido, hay que empezar con el tema de hoy. El tema de hoy es fútbol. Empezamos como siempre. Cuando yo era joven en el siglo pasado, el fútbol era como algo que te daba, digamos, un cierto estatus. Era bueno ser futbolero, era bueno ser aficionado al fútbol. Hoy en día, mis alumnitos, alumnitas y alumnites, como que no lo ven muy bien. Y hasta luego, ¿ustedes son un FIFA, profe? ¿A poco estás un FIFA, profe? Y yo sabía que era ser un FIFA. Ya no es tan bien visto ser un FIFA. Ayúdenme, ¿un FIFA qué es? Un FIFA es una persona que le gusta el fútbol y que es medio menso. Sí, pero bueno... Es como muy aficionado. Ajá. Creo que también tiene que ver con que, digamos, que históricamente se ha asociado mucho como el fútbol a la heteronormatividad, ¿no? Ok, masculino, etcétera, ¿no? Y digamos que en realidad quiere decir como un poco ese tipo de cosas, pero bueno, también entendemos que en esta época de diversidad y así, pues sabemos, que una persona a la que le gusta el fútbol no necesariamente tiene que ser heteronormada o algo así. O sea, es un prejuicio, digamos. También es un prejuicio. Un estereotipo. Sí. Y supongo que son los que juegan el FIFA. Sí, también. Sí, también. Fíjate, yo voy más allá. Para mí, el que juega el FIFA me da flojera. Porque, o sea, para mí es mejor jugar así, sudar y pegarle así como más físico que en una tele. Pero incluso ya pasó eso y ahora ya también está un poco mal visto ser un FIFA, jugar FIFA. No, yo creo que como que siguen el estereotipo de antes es lo que está mal visto. O sea, que como que no estén aperturados a saber que el juego ya también cambió. Ok. Yo creo que también tiene que ver incluso como con ciertas cosas recientes, incluso con memes, ¿no? De las redes sociales. O sea, la categoría de FIFA versus potaxies, por ejemplo. Entonces, o sea, creo que tiene que ver un poco con eso. Pero muchas veces, en muchas ocasiones, no es como en un sentido literal. Ya, ya. Sino es más como una burla tipo la que existió, no sé, en el 2008 con emos versus punks. Ah, ok. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Otra cosa, apenas hubo un torneo de fútbol de donde, ahí en la escuela de cinematografía y demás, en ARPA y de artes y demás. Y hubo un equipo de profes y jugamos contra alumnos y yo jugué lo más normal posible. Pues los empujas, o sea, como futbolista, ¿no? Le bajas el pantalón, acá el jodacito. Y estaban asustadísimos. O sea, era como, ¿cómo es posible? No. O sea, o si hacías tiempo, estaban sorprendidísimos de que jugáramos así. Y yo pienso que era como lo normal. Es decir, como que ya ha cambiado y o estoy equivocado. O solo es por el perfil de escuela de artes, no lo sé. Pero sí fue una cosa muy sorprendente para mí ver cómo eran como de cristalito. O sea, hasta en la cancha. Hasta en la cancha. ¿Eso es así comúnmente o solo será como...? Yo creo que a lo mejor sí habría que situarlo. La esfera de artes. En la facultad, en la universidad, etc. Corren con sus pinceles. En filosofía, ¿con qué correremos? Con sus libros. Con sus jergas. Que bueno, hemos visto que también ya cambió un poco el... No hay que ser prejuiciosos, Ángel. No hay que ser prejuiciosos. Ya ha cambiado y ya está. El rapero, trajimos un rapero que estudia filosofía. Sí, también. Curiosamente le va muy bien al equipo de filosofía del agua. Bueno, relativamente bien. Para ser de filosofía les va bien. Bueno, esa playera yo la usé cuando estudié hace muchos años y nos iba muy mal. O sea, no metíamos ni un solo gol y eran golinzas y ya. Bueno, pero ya cambiaron los tiempos. Han cambiado los tiempos. Han cambiado. Bueno, hay que traer a los invitados de una vez para que pasen con nosotros. Pues córrete para acá para que quepan. Bueno, pasen los invitados, por favor. El día de hoy tenemos de invitados. Fíjense nada más. Fíjense nada más. A ver, pasa. Dulce, ¿cómo estás, Dulce? Muy, muy, muy bien. Dulce Macías. Dulce Macías, ¿cómo estás? Muy, muy, muy bien. Muy, muy bien. Y Federico Montecalvo desde Italia. De mutirí, Federico. ¿Cómo estás? Bueno, Federico ya estuvo hace poco en un programa y estábamos hablando de extranjeros y demás, pero de pronto vimos que eras muy aficionado al FU también. Me encanta muchísimo. Y dijimos, hay que traerlo antes de que se nos regrese a las Europas. Gracias, gracias. Bueno, a ver, empezamos contigo, Dulce. ¿Cuántos años tienes? ¿Se puede saber? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tienes? Estoy orgullosa. ¿Cuántos años tienes? Tengo 29. 29 años. Y eres muy, muy aficionada al fútbol. Sí, desde que recuerdo, siempre, siempre me ha gustado el fútbol. Yo creo que también es de mis papás, de que, pues, son, o sea, son Franja, mi hermano también es Franja, y pues, obviamente, pues, yo soy Franja, ¿no? Ok. O sea, le vas al pueblo. Al pueblo, al pueblo, y también soy culé. Bueno, el jueves pasado andaba por aquí en el CCU Alberto García Aspe, ahí lo vimos, que se retiró con el Puebla y que, bueno, selección mexicana, falló el penalti en el 94, etc. ¿Por qué le vas al pueblo? ¿Tiene que ver con la ciudad o tiene que ver con lo de tus papás? Te lo pregunto porque el siglo pasado, hablando de los rucos, pues, tú le ibas al equipo de tu ciudad o al equipo que te representaba de cierta forma. No era una cosa incluso hasta como clásica, una representación de la guerra de unos contra otros, te representa ontológicamente, yo qué sé. Entonces, le ibas al de tu ciudad, que, pues, era el Puebla, y si eras de Toluca, pues, al de Toluca. Y ahora no. Ahora, de pronto, pues, hay gente que le va al Chelsea, en su vida ha ido al Chelsea, en su vida ha ido a Inglaterra. Ni siquiera saben que es de un tipo que era millonario, que se robó las empresas petroleras y que lo compró. O sea, todo este tipo de cosas. Y le van al Chelsea. O sea, hoy en día uno escoge como, pues, ahora le voy a ir al Qatar, ¿no? O no sé. Qué sé yo. Pero, ¿por qué tú le fuiste al Puebla? Yo le fui al Puebla. Siempre me ha gustado el fútbol, así, o sea, practicarlo. Pero yo creo que mi catarsis, o así, fue cuando subió al Puebla. Entonces, mis papás me llevaron. Y esa emoción, o sea, fue de que, Diosito, estoy aquí, tanta emoción. Luego siento que me cayeron cosas que no sé qué eran. Que dije, se siente calentito. Cerveza, 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 cerveza. Y fue ese momento en que yo dije, yo tengo que irle al Puebla. O sea, esta sensación no me la da nadie. O sea, era la primera vez que estaba ahí, había subido al Puebla. Entonces, fue lo mejor que he sentido hablando futbolísticamente. Sí, cuando le dieron el equipo al Chelis, ¿no? Que lo tenía un equipo supuestamente malo. Sí, sí, de los Chelis Boys y todo eso. O sea, fue el momento en que yo dije, yo le voy a ir al Puebla toda mi vida. Qué bonito, qué bonito. Me pasó algo parecido en el 90, no, no, en el 90, cuando fue campeón en el Puebla y mi papá me llevó al estadio. Y fue de las cosas más hermosas que he vivido en mi vida. La verdad, sí. Yo quiero la tercera. Sí, ojalá lleguemos. Bueno, cuando se retiró Cuauhtémoc en el estadio de los Lobos, que fue campeón en el Puebla de Copa contra Chivas. Pero de copa. Bueno, no importa, cinco copas. Bueno, nos pudieron seguir toda la vida con esto. Pero, Federico, ¿tú qué onda? ¿Cómo funciona en Italia? Porque, bueno, nosotros el fútbol es como la esperanza algún día de nada. Y ustedes tienen, o sea, ganan los mundiales y ganan mundiales y llegan a las finales y ganan mundiales y otra final. Bueno, yo no hablaría de mundiales porque los últimos dos. Bueno, nosotros los últimos todos. Pero, ¿ustedes han ido los últimos dos? Nosotros no. Somos el Cruz Azul del mundo. Somos el Cruz Azul del Ángel. ¡Qué horrible! Pero, a ver, Federico, ¿cómo es en Italia? O sea, ¿cómo es ser aficionado al fútbol? Es que ya es, hablamos de casi fanatismo. Porque, como estábamos diciendo también, hay partidos cada día. Entonces, antes era puro domingo. Entonces, la gente esperaba cada segundo para que llegara domingo. Ahora ya es tres o cuatro partidos por semana. Y esto es bueno porque te da un sentido de pertenencia, de identidad, ¿no? Yo creo, en el fútbol en general. Allá somos muy fanáticos. Te digo, estoy viendo tu playera hoy. No me gusta mucho. Ahorita me la cambié, ahorita me la cambié. No es broma, imagínate. Bueno, pero pienso, por ejemplo, en el Atalanta, ¿no? Que es como, la afición de pronto es como radical, de pronto ultraderecha, medio salvaje. Y hay otros equipos que son todo lo contrario, ¿no? O sea, pienso a lo mejor en el Nápoles, que bueno, es otra ciudad, es el sur, y son como de otra perspectiva, finalmente. Los tigres de Nuevo León. O sea, sí se da eso también en Europa, ¿no? Sí, es que hay también mucho extremismo, ¿no? Entonces, hay partes donde el estadio ves con niños y familia. En la curva, ya se llama curva, donde están los hooligans, ¿se puede decir? Sí, los hooligans. Hay gente que hasta rompen todo, afuera del estadio hacen un caos, y si su equipo pierde, hasta si gana. Y para mí esto, sí, no lo veo muy bien, porque no te trae a nada, ¿no entiendes? Como no es deporte. Ahora, desde niños, desde niños, es como juegan en la calle y... Sí, por lo menos, a mí me pasó, hay muchos de mi edad, y veo que sigue pasando, un poquito menos por la tecnología, a lo mejor que hay ahora. pero yo me acuerdo que pasaba todo el día, bueno, después de la escuela iba a comer a casa y después afuera hasta tarde o noche, jugar con los amigos y destruirse las rodillas sangrando pero no me interesa voy y esto me gustó muchísimo, es algo que recuerdo con mucha pasión y es esto que me dio la pasión para el fútbol también y para que creerlo jugar y creo que justamente esa parte como de que se hace desde muy niños y se hace desde edades en las que pues empiezas a configurar gran parte de tu ser social creo que algo que a mi me llamaba mucho la atención desde que yo era niño es que por ejemplo cuando yo tenía 8 años, iba en la primaria como que había una época en la que las niñas se juntaban solamente con las niñas y los niños solamente con los niños es una época ya hasta tipificada psicológicamente, pero yo me daba cuenta que más o menos a esa edad casi toda la función o casi todo el desarrollo psicosocial de los niños se decantaba en el juego y específicamente en el fútbol o sea porque de hecho recuerdo que aquellos niños que eran muy muy relajosos también se salían de ese círculo social porque no sabían respetar las reglas o cosas así entonces creo que ahí es como ahí es donde podemos ver que o sea no solamente es un juego sino que también va más allá y también conlleva muchas dinámicas sociales o más complejas de hacerse amigos y eso hace siempre amigos siempre se hace amigos hasta puedes ir al parque y ves ni lo conoces y oye una reta o nos pasamos la pelota y yo somos amigos sí claro claro yo mis compañeros de de profesores no les hablaba y no conocía a nadie y con equipo de fútbol de profesores ya los conozco pero les quería preguntar porque pues yo soy del siglo pasado obviamente yo todavía jugué como piedra portería piedra este el siglo pasado exactamente o sea piedra la portería era de la piedra a la llanta de un coche las mochilas o con mochilas ajá pero después vi que eso ya no o sea ya como que ya no se juega mucho en la calle ya hay como más canchitas a ustedes cómo les tocó y en Italia también cómo es bueno allá hay muchas canchas pero yo te digo yo casi soy del siglo pasado más o menos también y y donde no había cancha porque a lo mejor tenías que agarrar bicicleta e ir muy lejos entonces donde se podía hasta la escuela cuando nos daban nuestra media hora de de descanso entonces todos afuera como tú estabas diciendo las niñas de un lado y nosotros a destruirnos las rodillas y jugar donde no había no había portería pero no nos importó no nos importó entonces jugábamos donde se podía donde se podía y hacías amistades como tú decías si no lo conocías o te caía mal pero veías que jugaba a fútbol entonces sí lo escojo y era como como cuando eras niño que ya yo soy superman y tú eres no sé qué pero que también yo quiero ser yo soy Roberto Bayo y cuando juegas te sientes Roberto Bayo o así ¿ustedes les tocó así o no? pues sí hasta mis compañeros de secundaria eran como no sé Neymar o Messi tú eres de los de Messi ¿verdad? sí yo soy Messi pero cuando iba en el Barça ya en el Miami no ay más o menos a los tres me duele pero digo bueno es otro equipo si dices Messi Miami mi reacción es la misma de Federico ¿tú quién eras de niño? ¿quién te gustaba ser? Roberto Bayo sí es que Roberto Bayo Roberto Bayo la verdad tenía hasta me compré ahorrando sus zapatos con tacones para jugar al fútbol claro no había de mi número lo compré en un número más grande pero no me importó lo importante que eran como las suyas porque es mi ídolo bueno sí claro bueno acá a mí me tocó ver a Hugo Sánchez o sea en la televisión en vivo o sea y era fue espectacular y bueno del Puebla a René Paul Moreno que incluso fue a mi escuela alguna vez y entonces firmaba autógrafos y a partir de ahí pues ya había como una afición al fútbol y después Ricardo Katz me lo presentó ya ya de grande le agradezco y casi lloro cuando vía bueno y ahora la cuestión del género pues antes las niñas no jugaban fútbol no había niñas que jugaban fútbol y si había una por ahí no era del todo bien vista como que decían que era la marimacha ajá la marimacha ajá pero después yo cuando yo iba en la prepa ya había una que otra chica y la dejaban entrenar con los hombres todavía no había equipo de mujeres pero ahora es muy común y además juegan muy bonito o sea en realidad juegan hasta más bonito que los hombres los hombres como más rápido más rudo este ¿cómo fue tu despertar futbolístico como mujer y cómo ha sido jugar con otras mujeres y supongo que también jugas con hombres sí en sí cuando yo empecé a jugar así en equipos fue con hombres ok entonces yo creo que una se mentaliza voy a jugar con hombres tengo que jugar mejor que ellos entonces tengo que jugar a su nivel no quiero que me menosprecie por ser mujer yo quiero estar a su nivel y vámonos y así fue que empecé luego ya se empiezan a dar los equipos de niñas y sí pues ahora equipo niño y también equipo de niña y también o sea son de que también están a tu nivel y vámonos se pegan o sea cuando están jugando equipo de mujer contra mujer también se golpean lo de los hombres así que le metes el codo ese tipo de cosas o son más no yo creo que eso existe en todas partes o pasa o no pasas tú eso que apenas he estado viendo aquí de la liga MX cómo se golpea hasta de puñetazo y las cosas que digo wow brutal o sea sí sí ahí yo creo que va parejo o sea no es de que porque son niñas ay son más delicadas no también meten el pie a todo lo que da ok yo creo que se levantan más rápido que los hombres sí sí se golpean y no están allá sufriendo por nada se levantan ya bueno el extremo Neymar ¿no? qué cosa tan desagradable pensé en hermano lo dije qué cosa tan desagradable la verdad o sea así como rodaba y como una cosa absurda que después uno piensa que el contrato me parece de los zapatos que cada vez que sale el cuadro de los zapatos es un dinero para él pues es a lo mejor por ahí va no lo sé no lo sé se cae para hacer ver los zapatos sí sí no lo dudo bueno ya que toqué ese punto quiero preguntarles el otro lado el lado feo del fútbol de pronto o sea espero que después no me pase nada por lo que voy a decir a continuación pero digamos que en México hay una casa de apuestas que representa bueno que ¿cómo se llama? está con todos los equipos patrocina casi todos los equipos de la liga es dueña de un equipo de la liga y no solo eso cambian momios dentro de los juegos los van cambiando de acuerdo a como ve el juego me parece lo más extraño que pueda existir y no pasa nada y eso digamos que es como lo que alcanzamos a ver o a dimensionar de pronto luego hemos visto algunos documentales donde pues vemos como las mafias como se mueven y demás y luego vemos en partidos cosas raras alcanzamos luego a ver en los partidos cosas raras incluso ahora ya hay video arbitraje y pueden ver las repeticiones todos vemos las repeticiones de las manos y no las marcan o si las marcan no las marcan y la Roma pierde porque no le marcan la mano o sea cosas así que de verdad de verdad que no uno no entiende a menos que uno sea mal pensado y bueno si naciste en este país y en una ciudad pipo pesca como Puebla y en el siglo XX no hay forma de que no pienses mal o sea si de pronto también funciona como un ente que controla masas que controla gobiernos que controla un montón de cosas y que sirve también pues para llevar poder y dinero a muchas empresas como lo controvertido que fue el mundial de Qatar y todos Ángel o sea si bueno como fue controvertido de que le dieron a Qatar y luego como llegó el equipo no lo quiero decir porque tengo amigos argentinos que luego el otro día casi hasta me golpean pero pues es que si estuvo como rarito no está como no lo sé ya solo que dieran el mundial que se jugara en Qatar esto ya estuvo algo raro no bueno después se vio también yo no sé de fútbol pero una sí se me hizo raro no sí acá en México 86 en el mundial tenían planeado que México pasara en segundo lugar a la segunda ronda y se equivocaron y pasó en primer lugar y tuvo que ir a jugar a Alemania digo Alemania contra Alemania en Monterrey y no en el Azteca y ya iban a cambiar el juego o sea en medio mundial iban a cambiar la sede y ya no se cambió pero o sea niveles así como de en Corea que llegó a la semifinal equipo coreano unas cosas que uno ve eso como lo ven como lo como ven en esa parte se llamaba así sí maldito se puede decir sí en italiano no sí no terrible terrible qué opinan de eso de la parte como yo siento como que nos toman a los aficionados como como carne de cañón o como borregos y nos llevan un poco porque pues sí nos gusta nos apasionamos y aún así vamos a ver el juego aunque haya esas cosas y finalmente como que pues no les importa mucho o no sé qué piensen no yo creo que como tú dices nos ven como o billeteras o borregos entonces puedes hacer lo que sea tanto ellos van a seguir ahí me entiendes como porque la pasión o como quieres llamarla va más de todo esto pero yo creo que a diferencia de años pasados la gente a lo mejor ahora se da un poquito más cuenta por eso también introdujeron más tecnología no sé antes pensé en el gol fantasma de Inglaterra el balón tiene su chip entonces se ve si entra o no pero sigue habiendo como tú dices algunas cosas que te quedas como como puede ser con toda la tecnología que hay y lo estamos viendo nosotros que estamos en nuestra casa sentado ellos no lo ven yo creo que algo de mafia o algo de ya todo planeado está en algunos no siempre pero en algunos casos sí yo creo que hay mucho interés económico o sea eso es lo que ha cambiado yo creo que de las generaciones anteriormente un jugador se iba a un equipo porque lo amaba porque era como el que siempre había sido de su familia y todo y ahora lamentablemente es de quién es el que paga más no ahorita con también este Messi de que se fue a a Miami o también el caso de Mbappé que dice vete al Real Madrid ah no pero me paga más el PSG entonces sí es como que decir qué se está perdiendo yo siento que se está perdiendo ese amor de veras a una camiseta a una una camiseta ahorita tengo varios amigos que ah pueden irle a un equipo pero ya se cambia su jugador ah ya le voy al otro ya le voy al otro o sea según el jugador sí wow wow creo que Totti fue el último que así como que estuvo en un equipo toda su vida toda su vida yo creo que sí hasta que ya se retira sí un poco así oye Dulce y respecto al Puebla pregunta ruda y difícil qué se siente o sea yo lo sé yo lo sé pero te quiero preguntar qué se siente irle a un equipo que no hay forma de que gane y que además no de pronto no hay tanto presupuesto arman y salen jugadores de pronto bueno pero cuando hay uno bueno lo venden lo venden y sale otro bueno lo venden y de pronto es como difícil hacerte aficionado a un jugador en específico qué se siente eso o sea yo lo viví muchos años y hasta que me rendí un poco le sigo yendo al Puebla pero ya no soy tan aficionado porque si llega un momento en que cansa pero tú cómo lo ves es frustrante como aficionado porque o sea se ha visto de estos últimos años es de que ya merito con este equipo yo creo que sí yo creo que sí y hasta cambian a todos los jugadores y así como pero si ya se estaba armando un buen equipo entonces no hay esa continuidad de el equipo bien formado ya lo ven los equipos grandes como América Monterrey Tigres y ahí se van todos nuestros jugadores y sufrimos cada temporada cada temporada y hasta en la que ahorita pasó si era como no, no creo que lleguemos y sabes que nos metemos a repechaje y dije ay entonces son como esos golpes de emoción que uno dice no, sí creo, creo pero no pasa nada sí, sí es como yo pienso que no te puedes burlar de alguien que le va al Puebla porque es como burlarte de un niño buleado sí ya has buleado ya has sido golpeado maltratado y todavía te burlas de él es injusto ya es excesivo como en dado momento era burlarse de alguien del Cruz Azul del Cruz Azul y lo del Cruz Azul que salió que tenían un seguro que cobraban si no era campeón o sea los dueños cobraban un seguro tenían un seguro y tenía 15 años ese seguro y si no eran campeones cobraban el seguro terrible bueno oye pero tú sigues yendo al estadio yo sí yo tengo hasta mi franjabono voy todos los viernes y luego lo ponen a veces sábado y cosas así yo siempre voy hasta días festivos y todo y hasta un 14 de febrero nunca se me olvidará de que con mis amigos era de oye no vamos a salir hoy es partido del pueblo yo ahí está el amor de mi vida ¿no? te pasas te pasas Félix esa me dolió en lo más profundo Félix me dolió bueno a ver tú Brenda tú no eres tan aficionada al fútbol o sea si eres pero no así en exceso ni mucho menos ¿qué opinas? y Brenda ¿pobres mensos? ¿pobres filfas? ¿pobres filfas? ¿o qué? ¿cómo funciona? porque además tú eres una persona muy centrada y demás o sea no eres tan prejuiciosa como la inmensa mayoría de la población pero tú ¿cómo reaccionas cuando estás así? pues no por ejemplo a mi papá le gusta mucho el fútbol él este hasta la maestría creo que estaba en los equipos de fútbol entonces pues siempre nos los inculcó nunca fue como llevarnos a un partido de hecho hasta la noche nunca he tenido la oportunidad de ir a algún partido nunca he ido a un partido o Eva que América mete a ser el gol tal vez tal vez debería de vivir esa experiencia y hay que grabarlo es como cuando una persona ve por primera vez el mar es así posiblemente pero no la verdad es que sí me gusta o sea yo creo que lo veo cuando es el mundial como casi todo el mundo y yo creo que es como a mí me emociona muchísimo porque creo que es como días en donde casi todo México está unido o sea formamos una identidad muy bonita y no sé como que por un momento siento que toda la gente se apoya y somos súper amigos pero sí como que esta parte del fanatismo así súper excesivo y cuando precisamente México no pasa de los octavos es como es como que todo se viene abajo y empiezan a atacar a los mismos jugadores y que no y que son muy malos entonces es como que me molesta esa parte doble moral de los que son así súper fanáticos porque cuando ganan pues ahí están pero cuando pierden pues es como pues siempre pasa lo mismo como en los Juegos Olímpicos como en los Juegos Olímpicos ajá entonces como que no me gusta esa parte que la gente si realmente apoya como dice Dulce que se ponga la camiseta y gane o pierda como ella dice ahí están apoyando ¿no? o si es blanco y seguro de sí mismo como el chicharito lo detestan o sea como es posible que una persona blanca segura de sí mismo este todavía encima de eso presuma que sí hay como estereotipos todavía yo creo dentro del fútbol y que muchas veces no hacen que avance a lo mejor como más el fútbol México ¿no? siento que falta como avanzar en esa parte y creo que tiene que ver con toda la sociedad ¿no? como nos entendemos oye Brenda nos autorizas que te grabemos en un partido de tu primera vez cuando vayas ¿qué? nada hay que esperar que venga la América no no el primero en venir es Tigres el campeón estaría buenísimo y ya no es allá en su casa y grabarte sí hay que hacerlo sí y lo ponemos acá mira yo soy tan ruco tan ruco que mi primer partido mis papás no les gustaba fui con unos vecinos fue un Ángeles de Puebla contra Irapuato en primera división con eso les digo todo así de cuán ruco soy yo Ángeles de Puebla o sea imagínense no era la Comodor 64 Windows es muchos años después no acababa de salir el ábaco sí casi casi el ábaco bueno ya casi estamos por irnos al otro lado del estudio a jugar una una partita de fútbol ¿cómo se dice? una partita una partita de calcio una partita de calcio y tomar el calcio en el sol también un poco sí ayuda sí 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 pero antes de ir allá les quiero preguntar sobre todo a ustedes dos pues cómo ven hacia dónde creen que va el fútbol porque finalmente pues sí está como evolucionando pero también hay una parte como esto que decías de que la gente ya se da cuenta ¿creen que siga por ahí tan grande y tan ese negocio gigante o se llegue a modificar? no yo creo que sí se va a modificar o sea no que va a ser hasta un más grande ok ok más más grande ahorita los árabes el negocio le están metiendo bastante a varios equipos y se están involucrando cosa que antes ni se veía sí sí entonces era de jugador que juega bien que veo que jala gente jugador que me lo voy a traer casi se llevan a Messi pero se fue a Miami Miami y se ríe y hasta eso es el último lugar de la liga de Estados Unidos el de Miami pero hasta eso ya se acabaron las entradas ya se acabaron las playeras y debuta contra el grandísimo Cruz Azul sí partido amistoso hablando sí qué barbaridad y tú Fede ¿cómo ves? yo creo que tienes razón porque como tú dices países que antes ni sabían que era un balón para decirte como a lo mejor no quiero ofender pero de Arabia ahora están 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 llamando entonces figuras increíbles del fútbol como Messi como Cristiano Ronaldo ahora de los últimos días Canté y Benzema que fueron siempre allá y por contratos enormes 100 millones 200 millones al año porque yo por ejemplo veo de lo que tengo memoria porque tampoco es que sea tan grande pero en los 2000 yo recuerdo que como que el fútbol tenía un papel todavía más importante como en la sociedad mexicana como que de verdad o sea había o sea los estadios atestaban etcétera o sea como que era una pieza central pero ustedes perciben que como caído en declive como un poco esa afición por el fútbol sienten que se ha diversificado o creen que se deba como a no sé que ya hay muchos iPad kits o si nada más hay con su iPad o a qué factores atribuyen o ustedes creen que ha habido esta declive o nada más es como una idea mía o no sé yo creo que muchos niños ahorita yo sé que la tecnología está en su tope pero si le das un balón si va a jugar y para ser amigos es mucho más fácil entonces siempre va a existir eso pero antes era de que en la época de mi papá era de Hugo Sánchez entonces le voy a hablar del Madrid pero soy aficionadísima o yo crecí con Rafa Márquez yo por eso yo le voy al Barcelona entonces yo soy súper culé entonces ya se van como que a un equipo en especial y ahora es de se va a Miami le voy a Miami y en sí antes ni hablábamos de ese y vamos vamos a hablar al equipo de Cristiano Ronaldo de que es de Arabia entonces ya es como más diversificado el tema de equipos pero que todos hasta posiblemente estén más involucrados en el fútbol en sí en el tema de fútbol pero no a un equipo en sí en especial bueno ya lo último lo último en los Simpsons se vaticinó que la final del mundial en Estados Unidos era Portugal contra México o sea está vaticinado en un capítulo que Homero va a la final en Estados Unidos y es Portugal contra México viene el mundial y la final va a ser en Estados Unidos ¿creen que se cumpla eso? ojalá yo casi no veo fútbol pero ya digo ya por favor a un equipo de CONCACAF que gane un mundial o sea tú lo ves posible eso yo creo que sí la verdad es que México mueve muchísimas personas o sea además que aquí en México todos los otros países Estados Unidos siento que es un poco como la religión o sea como que tenía que haber un papa latinoamericano tiene que haber alguna vez tiene que ser México campeón bueno en los Simpsons no se ve quién gana bueno mínimo tiene que llegar a la final o pasar su los cuartos yo creo que sería muy histórico o sea llegar a la final posiblemente medio país se iría a ver la final o sea afuera no importará no sé si quisiera ser como Holanda que llega tantas veces a las finales y pierde o como la Juve como la Juve pero llega pero llega pero llega bueno sí el Puebla bueno el Puebla llega y ha ganado o sea ya llegó dos finales y ganó dos por lo menos bueno pues está buenísimo pues vamos a pasar al otro lado del estudio para echar la cascarita o la partita del calcio y cómo se dice cascarita partitela partitela a la partitela del calcio bueno pues vamos si tiene que ser así vamos si no si no si no es italiano Ángel vámonos para allá a ver vamos bueno pues ya estamos de este lado del estudio vamos a jugar vamos a luchar por la copa de plata la world champion guajolote balón de plata award que está ahí vamos a jugar bueno cómo hacemos los equipos en las cáscaras hagamos rápidamente después de la cancha más cerca más cerca bueno pues ahí está la cancha ustedes dos yo no voy a jugar yo nada más los veo yo no estoy con acá ok bueno este el que mete gol se va saliendo supongo empieza va fuera y la tiene Brenda casi no no fue gol no fue gol no fue gol penal penal fue mano no la vi no la vi no la vi no la vi observar está casi casi le pegan casi le pegan a una a una cámara bueno qué se siente cansado no padrísimo pero era penada mi sueño he hecho realidad aquí el estadio increíble pues ya la pelota se fue al estadio hay que chiflar bolita por favor bolita ahí va ahí va gracias sigue el juego la tienda el delito si yo voy yo go bueno va Fede en contra de Rodrigo ya Fede no la metió el gol va Durana va Durana ¿está en este? uy casi Durana ¿sí? donde lo está pum VA� Cadu és 我是 ¿no? ¿estás a este el reporte un 2 1 2 2 1 2 2 ¡Va a dos segundos! ¡Gol! ¡Casi! ¡Casi! ¡La última tengo! ¡Gol! ¡Sí! Ahora sí la última. Ahora sí la última. El gol gana. Vamos a jugar por el trofeo penales. Penales vendados. Entonces, de aquí a acá. ¿Con portero o sin portero? Sin portero, sin portero. A ver, empieza tú. Empieza Brenda. ¡Vas! Brenda, por favor. ¿Con los ojos cerrados? No, no, así. ¡Chútale! ¡Ahhh! ¡Venga, venga! ¡Ven! ¡Por eso será más comentario! Paz dulce, vas, te vayas. Puedes, puedes, puedes. ¡Ahhh! ¡izaçãoi disposto abrir! Val mai. ¡Es que periód! ¡Das! Aaaaaaaaaaai ¡Mal desempatio! el desempate. Por la copa, por la copa. ¡Asco! ¿Cómo lo hiciste? Más pequeño. Federico, con la copa. Sigue empatado. Siento la presión. Un infarto, una de las dos. ¡Asco! ¡No! Venga, venga, venga. Con la copa, la pierre. ¡Ah! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Ay, Dios mío! Tengo esperanza, puta. Venga, venga, la última, la última. ¡Gol! Si la falla Federico, la campeona será Dulce. ¡Eh! ¡Roberto Baggio! ¡Oh! ¡Eh! 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 Dulce. Bueno, ya nos estamos comiendo tiempo del mástir rápidamente. Les agradecemos mucho que hayan venido, Federico. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, eh. Gracias, gracias, gracias. Y, pues, gracias por venir a México y la regrese pronto. Te espero. ¡Seguramente! ¡Ok! Dulce, gracias por venir. ¡Gracias, gracias! ¡Qué momento! ¡Mamá! ¡Gané! ¡El campeonato! Ángel, saludos. ¡Hola! Le quiero mandar un saludo muy especial a Juan Pablo Vera, que es muy aficionado al fútbol y le va a los lobos del rojo. Ok. ¿Y tú, saludos, Brenda? Sí, mi familia. Mis abuelitos y a mi novio. Ok. Bueno, rápidamente, saludos a George Flor Manager. Gracias. A Yair Zaragoza. ¡Eh! Diego Escalator, Gabriela Martínez, Karen Valdés, Félix Decat, Diego Valencia, Gio... Gio Vargas. ¿Es Vargas? Mariana Meneses, Rubén Reyes, Niña Blue y, obviamente, Albert Rose Garden en la producción. ¿Algún saludo? ¡Uh! A toda mi familia. Y a todos los del Puebla. ¡Véanme! Federico, algún saludo. ¡Chao, Greta! ¡Chao, Sofi! ¡Mua! ¡Chao, Greta! Bueno, pues, nos vemos la próxima semana. Gracias por estar en este primer torneo magnífico, maravilloso, único de Aiguajo. ¡Ganadora Dulce! ¡Y la ganadora! ¡La primera gran campeona Dulce! ¡Uh! ¡Bravo! Bueno, pues, nos vemos la próxima semana. Soy Rodrigo Durana. Sean felices. Bye, adiós. ¡Chau, Greta! ¡Chao, Greta! Bye. Adiós.